Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Hoy les traigo un video super mega extra especial Vamos a estar celebrando los 100.000 suscriptores Y en el video de hoy los voy a estar sacando a pasear en mi phantom Para comprarles los regalitos que les tengo Cuchi vamos que estamos tarde Como me lo pidieron muchísimo Voy a estar abriendo una nueva serie en el canal Donde voy a estar mostrando cada vez que salga un carrito diferente Hoy vamos a empezar con este Que los voy a estar llevando a comprarle unas cositas a ustedes Hoy voy a estar aquí atrás sentada Para que sea mejor grabar Y Puchi va a estar manejando Y vamos a ir viendo lo que hay por aquí atrás Aquí tenemos este espejo Enseguida que uno lo abre Es casi del tamaño del espejo de mi cómoda Súper, súper grande Tiene estas dos lucecitas a los lados Y también un halo alrededor ¿Cómo se dice halo? ¿Cómo se dice halo? Díganme ustedes allá abajo cómo se dice halo en español Este espejito está súper bueno Porque en la noche cuando me quieran retocar el maquillaje Me ilumina mega bien Es casi como un ring light Eso que usamos para maquillarnos Y a veces para hacerle videitos tutoriales Entonces aquí tenemos dos piecitos Uno en situación plana Y el otro en situación inclinada Y es para esto Miren qué cool está Ahora está plano, ¿verdad? Y miren ahora cómo sube Una de las cositas que a mí me parece media rara Y que no me gusta tanto en este auto Es que tiene este botoncito aquí Que dice door Y desde que yo lo voy a dejar con esto Abro y cierro la puerta Pero no es así Este botoncito de door Solamente se utiliza para cerrar la puerta Pero esta puerta pesa Un matrimonio mal llevado Pesa mucho Miren La voy a abrir porque es manual que se haga Ahí se abrió Y por aquí tenemos La champañera ¡Tarán! Pero recuerden que no se puede beber y manejar Eso No, 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 no Esto lo mantiene frío ahí Porque es como un pequeño refrigerador A mí me gustaría más tener una botella de jugo O de soda O de agua Pero bueno Es champán lo que hay hoy Y aquí tenemos las copitas Y las copitas Una vez que estén en uso Se ponen Aquí Como pueden ver Es finito aquí Normalmente son así Como grandecitas A los redondos Pero estas son finitas Para que puedan aguantar Copitas de champán Porque son finitas Y caben ahí ¿Ven? Y miren el techo Que lindo está Y por aquí pueden ver Los botoncitos ¿Ven? Que son unas estrellitas Y eso es lo que quiere hacer este techo Hacer una mímica Como si estuviéramos así Y mirando la noche Y se le puede quitar O poner la intensidad Con esta estrella Que está bien llenita Y esta que está Vacita Puchi Háblales tú Un poquito más De las cosas del carro Del motor El carro para empezar Es hecho en Londres El carro tiene 500 Casi 580 caballos de fuerza Uy una pila de caballos Es un motor de 12 cilindros ¿Y cuántos carros hay de estos en US? Solamente entraron 4 Cuando se hizo el launch Y este fue el único Que entró a esta área Del sur de la Florida Puchi Este color me gusta cantidad Si es un purple Se llama Belladonna Belladonna purple Así es mismo Me enseñaron a pronunciarlo Este botoncito que está aquí Tiene una imagen Como si fuera una ventana grandota Es para la ventana Que tenemos justo atrás Los pasajeros Este que está acá Es para la cortina De mi lado Y esta para la cortina Del lado derecho Esta rueda que está acá Es para el frío O el calor El carro tiene 4 aire acondicionados Individuales Lo cual Cada uno puede manejar Si lo quieres frío Si lo quieres calientico Y por acá La intensidad Ahora mismo está Más o menos Un poquito Medio Mucho Máximo Esto que está acá Es para el asiento Y por acá Tenemos la memoria Uno o dos Así tú puedes ponerlo Como mejor tú te quieras sentar Ahora mismo Miren que incómoda yo estoy Pero voy a la memoria uno Y mi carrito Hace Bueno El asientico hace Como a mí me gusta ¿Ven? Se pone cómodo para mí Espero que se termine Y ahora sí estoy cómodo Estos botoncitos Que están por aquí Es para que el asiento Se ponga o frío O caliente Y este botoncito Nos da masajito Está riquísimo Me encanta Y bueno Baja o subes tu intensidad Y en esta ruedita Que está acá Puedes cambiar Si quieres el masajito Más arriba Más a los laditos O para abajo Y aquí Es igual que todos Los demás carros Puedes cambiar La posición Del asiento O para adelante O para atrás Aquí Como pueden ver Es un espacio Me imagino que Para guardar tus pertenencias Y tus cositas Déjenme ver Para qué Uy Para fumar Yo no fumo Y este compartimiento O lado del auto Se abre Y es la parte Más tecnológica Me encanta Tiene el angelito De la Rolls Royce Y ahora miren Lo que esto hace Aprieto acá Y miren lo que hace Esto es como El televisor De los aviones Esta ruedita Yo la muevo para acá Y para allá Y como pueden ver En el televisorcito Va haciendo lo que yo digo Derecha Izquierda Derecha Izquierda Puchi Mira Por favor Ayúdame aquí en el video Vamos vaya Vamos a un ladito Aquí estoy yo Dale Puchi Habla un poquito Llegaron los refuerzos Entonces como pueden ver acá Tiene un menú Que tiene el sistema De navegación Aplicaciones El vehículo como tal La media La radio Y la comunicación Que sería el celular Que está conectado Directamente Puedes conectar tu celular Puedes tener el mapa Directamente Como pueden ver Algo bien icónico Siempre construyen Todo en madera Lo construyen Con la calidad Más alta posible En el mercado Tienen el signature De ello Que es poner el nombre Bien acá Arriba de la guantera Y su reloj Phantom También podemos Manejar Usar todos los controles Del mismo timón Subir el volumen Contestar el teléfono Cambiar los settings Del cruise control Otra cosa muy interesante Es esto Que le están adicionando Los nuevos vehículos Ahora Que es el proyector Acá adelante En la pantalla Que se refleja En el cristal Y puedes ver La velocidad Los límites de velocidad Y muchas Otras informaciones En realidad Es un carro Que no se siente Al volante Súper leve Súper bueno Y responde muy bien A lo que viene siendo La potencia Cuando lo aprietas Un poquito Le da Sientes ese poder Del carro Como tal Es un carro Extremadamente grande Extremadamente pesado Es un carro Que vas a pasar Mucho trabajo Siempre en donde Vas a parquear Y ya llegamos Y le voy a ir adelantando Que vamos para la tienda Apple Que ahí les voy a estar Comprando sus regalitos Y ahora la parte Que sé que están esperando Es lo que hay que hacer Para participar En este sorteo Como ya vieron Les voy a estar regalando Un iPhone X Y una MacBook Pro Y para participar Es súper súper fácil Tienes que estar Suscrito a mi canal De YouTube Dejarme un mensajito En este videito Sí Para participar Por la laptop Para el sorteo Del iPhone X Tienes que estar Siguiéndome En Instagram Y le vas a dar Like Y comentar A la fotico Que yo voy a poner Con el iPhone Y obviamente Puedes participar En los dos sorteos Así de Cuando vienes A ver te ganas Los dos Uno nunca sabe La suerte es loca Y a cualquiera le toca El sorteo Va a estar abierto Cuatro semanas A partir de este videito Así que ya saben Ahí está el momento Estén pendientes Que yo lo voy a estar Poniendo en mis redes sociales Y les voy a estar Mandando un mensajito A los ganadores Y bueno Les quiero dar Muchas, muchas gracias Cien mil suscriptores Yo no me lo puedo creer Muchas, muchas gracias Y bueno Colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Dale puchi Que nos vamos ¡Vamos!